Vi montes y valles, vi gente y aviones, vi noches enteras en transición. Vi cuentos de otros, vi desconocidos, que no dejarían de ser lo que son. Si tú no estás, las plantas igual crecerán. Y si tú estás en otro lado, el tiempo no se detendrá. Vi mundo y vi manes, vi nubes y estanques, que no cambiarían el fondo de lo que soy. Vi lo que tenía que ver, pero te dejé. Esperando algo que te iba yo a decir. Si tú no estás, las plantas igual crecerán. Y si tú estás en otro lado, el tiempo no se detendrá. Ignoré que la realidad se transforma. Aunque yo no esté ahí. Decidí salir y te olvidaste. Aún quedaba algo que te iba yo a decir. Si tú no estás, las plantas igual crecerán. Y si tú no estás en otro lado, el tiempo no se detendrá. Si tú no estás, las plantas igual crecerán. Y si tú no estás en otro lado, el tiempo no se detendrá. No estás, las plantas igual crecerán. Ví mundo y ví mares Ví montes y valles Thank you. Bueno, our first song was called Si Tú No Estás. It's a song about long distance, sort of, traveling and all the stuff that you leave at home. And, well, not stuff, people, you leave at home. And, and concluded conversations you leave at home. And this next song is called Debajo de mi lengua, which means under my tongue. I know it sounds very Rolling Stones, but it's more, it's a different sort of under my tongue. It's about the stuff you don't say to a person you're getting to know because you're afraid. You're just insecure, basically, and you're afraid of losing things and losing people. And you just don't know how much to give of yourself in the beginning. So it's called Debajo de mi lengua. Debajo de mi lengua se esconden las palabras que revelan todo de mí. Te podrían decir de mis inseguridades, lo pequeña que me llego a sentir. Debajo de mi lengua se esconden las palabras que me llego a sentir. Debajo de mi lengua se esconden las palabras que me llego a sentir. Todo quieren definir. Pero hago todo por detenerlas. Es muy pronto para decir. Todo lo que quiero se me escapa de las manos. Eso es lo que no quería admitir. Todo lo que quiero se me escapa de las manos Y no sé manejarlo Todo lo que quiero se me escapa de las manos Eso es lo que no quería admitir Todo lo que quiero se me escapa de las manos Y no sé manejarlo que empiezo a sentir Thank you. Desde que te apareciste de repente todo parece brillar Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más Ah, ahora dicen más Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya Lo que parecía difícil ya no representa dificultad Fluye con facilidad pero me pongo a dudar Me confundo y no distingo si está bien o si está mal Si está bien Agradezco y te corresponderé Si está mal como nunca lloraré Mientras tanto apuesto todo por saber Me gusta encontrar que existe en la vida esta posibilidad De que todo se dé vuelta cuando no esperaba Vaya novedad Ya novedad Y algo viene, algo se va Pero me pongo a dudar Me confundo y no distingo si está bien o si está mal Si está mal como nunca lloraré Si está bien agradezco y te corresponderé Si está mal como nunca lloraré Mientras tanto apuesto todo por saber Si está bien agradezco y te corresponderé Si está mal como nunca lloraré Si está mal como nunca lloraré Mientras tanto apuesto todo por saber Si está bien ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Mientras tanto apuesto todo por saber Mientras tanto ha puesto todo por saber Mientras tanto ha puesto todo por saber